Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestro cuarto diálogos abiertos de la red de transiciones en América Latina y el Caribe. Esta es una iniciativa que hemos tomado este año para intentar conversar más acerca de nuestras investigaciones y comprender mejor lo que estamos, por las transiciones que estamos pasando específicamente aquí en América Latina. Hoy tenemos dos investigaciones que vamos a conocer mejor. Una es el trabajo de Marivanda Pigato. Marivanda es pesquisadora en la Universidad Positivo en Brasil, es consultora, es también docente. Y su trabajo habla de los impactos de los intermediarios en la transición sociotécnica y propone un modelo analítico del sistema de innovación tecnológica del biogás en Brasil. Y también tendremos la oportunidad de conocer el trabajo de investigación de Renata Moreno Quintero. Renata es socióloga, es docente en la Universidad Autónoma del Occidente en Colombia y va a mostrarnos su trabajo que se llama Contribuciones a partir de la parcería entre la Academia y las Mujeres Rurales de Jamundí para la transición energética en Colombia. Tendremos como 15 minutos de presentaciones, primero con Marivanda, después con Renata y entre las presentaciones tendremos un espacio para preguntas. Así que es importante recordar que este espacio es justamente para discutir las investigaciones y conocernos. Estos son trabajos que están siendo desarrollados, así que todas las contribuciones de ustedes son muy bienvenidas. También gustaría de agradecer a todos los que estuvieron con nosotros en las últimas reuniones, así que esta es la última de este año. Y espero que nosotros podremos hacer más encuentros en los próximos meses, en el próximo año y más trabajos con la red como un todo. Así que le paso la palabra a Marivanda para que nos presente su trabajo. No sé si Diego quiere hablar algo. Sí, una pregunta, perdón, una cosa importante. Marivanda creo que va a ser la presentación en portugués. Algunas palabras que van a estar en portugués, yo voy a intentar traducirlas en el chat para que todos tengan esa convergencia y consigan tener esa visión del contexto que está hablando Marivanda. Disculpa, Rafael. Perfecto, gracias, Diego. Marivanda, la palabra es tuya. Buenos días a todos. Soy brasileña, entonces voy a hacer mi presentación en portugués, pero los slides están en inglés, entonces puede ayudar también a algunos. ¿Puedo compartir, Rafael? Sí, sí. Sí. ¿Están conseguiendo visualizar? Sí. Perfecto. Perfecto. El está en el modo de edición, Marivanda, creo que tienes que descompartizar de nuevo y cuando aparece en compartir te va a aparecer la tela cheia. Está, no voy a descompartilhar, entonces. Ok. Si quieres, es mejor que coloque en la presentación primero y después procura en la presentación. Uhum. Ok. 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 E a tela cheia aparece a tela nossa somente. Sí, sí que eu posso compartilhar aqui. Eu acho melhor, porque eu não estou conseguindo com a tela cheia. Ah, ótimo. Maravilha. Só me indica quando passar os slides. Uhum. Ok. Obrigada, Rafael. Imagina. Eu e o Rafael somos colegas na Universidade Positivo, em Curitiba, no sul do Brasil, aqui no Paraná. E nós temos como foco o estudo das transições sociotécnicas no nosso programa de mestrado e doutorado. Eu vou apresentar para vocês hoje os meus estudos, a minha pesquisa relacionados justamente aos impactos dos intermediários na transição sociotécnica, aonde eu proponho um modelo analítico para avaliar esses impactos no sistema de inovação tecnológica do biogás, estudando o caso do Paraná. Olá, as professoras Daniela e Denis dos Santos e a doutora Sigline Cain da Cunha são as orientadoras desse trabalho. Pode passar. Todos nós estamos bastante já sabedores dos problemas que estamos enfrentando. Havíamos conversado no início dessa apresentação sobre a questão das mudanças climáticas e de quanto isso está interferindo na sociedade atualmente. Sabemos também que o processo de transição é um processo complexo. Ele envolve diversas mudanças no ambiente institucional, tecnológico, envolve processos ao longo do tempo. E com isso, nos estudos de transição, tem surgido bastante forte a questão dos intermediários, ou seja, aqueles atores que podem influenciar positivamente as mudanças em relação a uma transição mais rápida. Nós também sabemos que dentro dos estudos da transição sociotécnica, nós temos alguns quadros de frameworks teóricos para estudo das transições, e eu vou estar falando especificamente sobre o TIS, que é o quadro do Tecnológico Innovation System. O Brasil, por outro lado, quando olhamos para a realidade, é um dos signatários do Acordo de Paris e da redução do pacto de redução do metano no mundo. E nós temos uma oportunidade muito forte aqui no nosso estado, que é a grande produção de proteína animal, principalmente na região oeste do Paraná, próximo à Foz do Iguaçu, na cidade das Cataratas. Dentro desse contexto, o meu estudo está focado no CIBiogás, que é uma instituição científica e tecnológica que desenvolve um trabalho muito importante relacionado ao biogás no Brasil. Então, esse meu estudo, ele pretende analisar o impacto de um intermediário, no caso, o CIBiogás, no sistema de inovação tecnológica do biogás no Paraná, em relação à transição sociotécnica. E como grande resultado desse estudo, eu faço uma proposta de um modelo analítico para avaliar a intensidade de ação dos intermediários no TIS. Então, as bases teóricas do meu estudo é a transição sociotécnica, aquela que envolve mudanças a nível institucional para um paradigma mais sustentável, envolve mudanças profundas em diversas dimensões, na tecnológica, no material, na organizacional, política, econômica. E, como eu falei anteriormente, a outra base teórica é a questão do sistema tecnológico de inovação, é algo que vem sendo estudado já desde 2004, por pesquisadores como a Ana Bergec, o Jacobson, e dentro dessa questão do sistema tecnológico de inovação, a gente entende que esse sistema é composto por uma rede de agentes que interagem, tanto a nível econômico como a nível industrial, e eles estão focados na geração, na difusão e no uso das tecnologias. A teoria dos intermediários de transição, ela também começa a ser estudada a partir de 2004, principalmente por o pessoal do norte europeu, e uma das precursoras é a Paula Kivima, e depois esses estudos se desenvolvem, e hoje eles estão bastante difundidos. Então, a gente entende que os intermediários, numa transição, eles podem ser tanto atores quanto plataformas, geralmente organizações, que influenciam positivamente o processo de transição para a sustentabilidade. E como que eles fazem isso? Eles fazem isso fazendo a união de diversos atores, das suas atividades e também dos seus conhecimentos, dos seus recursos, tanto humanos quanto materiais, conectando também as transições, as visões para a transição, onde, então, diversas redes de atores podem ser utilizadas, e pode ser a nível de regime, inclusive, regime estabelecido, tentando quebrar uma barreira para uma mudança no sistema sociotécnico, e com a colaboração de atores do nicho tecnológico, também em relação ao mercado, para configurar essa mudança sociotécnica. Ok? Pode mudar. Então, as funções do TIS, porque o sistema tecnológico de informação, aqui colocado como TIS, ele inicialmente estava muito focado na questão de identificar quem eram os atores, quem eram as redes, quem eram as instituições. E, posteriormente, percebeu-se a importância de analisar a dinâmica do setor, e aí foram desenvolvidas as funções do sistema tecnológico de inovação, basicamente, pela Bergec, pelo Marco Heckert, e eles se configuram em sete funções. Então, essas são as funções que foram utilizadas para junção com o papel dos intermediários para a construção desse estudo. Dentro dessas funções, nós temos o desenvolvimento e a disseminação da tecnologia, tanto a amplitude quanto a profundidade desse conhecimento. Então, a gente analisa, ao longo do tempo, como as mudanças foram acontecendo, como esse novo conhecimento foi difundido. A segunda função é a função de experimentação empreendedora, que tem como objetivo avaliar a redução das incertezas, propiciar experimentações com novas tecnologias, também em relação aos mercados. A função 3, ela vai olhar para a influência na direção da pesquisa. Então, vai trabalhar fatores que induzem companhias ou outras organizações a começarem a fazer parte desse TISA, desenvolverem negócios nesse sistema tecnológico, e também quais os mecanismos que influenciam a pesquisa dentro desse sistema tecnológico, e também as tecnologias que vão ser desenvolvidas, as aplicações, quais os mercados e os modelos de negócio. Já na função 4, que é a função de formação de mercado, nós temos, então, a importância de como abrir esse mercado para esse nicho tecnológico que está sendo desenvolvido, e a articulação da demanda. A função 5 visa estudar a questão da legitimação institucional dessa nova tecnologia. A função 6 vai trabalhar a mobilização de recursos existentes nesse TISA, então, tanto humanos, financeiros, enfim. E, por último, a última função é a função de desenvolvimento de externalidades positivas, né, de políticas públicas para desenvolver esse sistema, de serviços para outros integrantes do TIS, né, que possam vir, e a questão do SG, né, das questões ambientais, sociais, dentro desse, para a sociedade. Pode mudar, Rafael. Então, o meu modelo de pesquisa vai combinar essas funções do TIS ali, do Sistema Tecnológico de Inovação, com a abordagem teórica dos intermediários de transição, que é estudado por alguns autores, e que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos, diversos papéis, no qual, em 2020, foi compilado por Sovacol, Equivima e outros autores, como papéis a serem desenvolvidos pelos intermediários. Então, eu vou combinar esses papéis dos intermediários de transição com os papéis dos estudos do Sistema Tecnológico de Inovação, avaliando, né, quais papéis têm aderência um com o outro, quais não estavam contemplados, para fazer, então, esse modelo de análise que vem a seguir. Pode passar. Então, essa é a proposta do modelo analítico, para analisar a performance de intermediários, né, e aí, então, novamente, eu tenho as funções aqui no meu lado direito, as sete funções que nós apresentamos anteriormente, e a combinação aqui com as funções dos intermediários de transição, com base naquilo que os autores vinham estudando, e na análise realizada para esse estudo, na qual foram, então, realizadas essas aderências, e no estudo, esses papéis dos intermediários aqui, eles são as subcategorias analisadas, uma por uma, dentro de uma abordagem qualitativa. Então, vocês podem perceber que dentro da função 1, que é desenvolvimento e disseminação do conhecimento, a gente tem, por exemplo, a questão da transferência de tecnologia, a circulação, não só a criação, né, e o processo de geração de novas tecnologias, mas também da circulação do conhecimento. Já na função 2, de experimentação empreendedora, nós temos tanto o processo de inovação, quanto de testes e validações. Na função 3, a gente tem a questão do desenvolvimento das estratégias, né, desse setor, e do avanço em relação aos objetivos de sustentabilidade. Pode avançar, Rafael. Na função da formação de mercado, a gente tem diversos itens a serem analisados, como o investimento em novos negócios, a prototipagem, a conexão entre novas tecnologias e novos usuários. Na função 5, a questão, por exemplo, de legitimação dessa mudança institucional, a acreditação e a padronização de modelos, também são importantes, pode passar. Na função 6, a facilitação e a criação de novas redes, que vai impactar num sistema de inovação tecnológica. A questão de brokers tecnológicos mais financeiros também, que vão dar suporte a esse setor. E na função 7, diversas outras possibilidades, né, como, por exemplo, a geração de tecnologias complementares e também de fornecedores especializados nesse setor. Pode passar. Como foi feito esse estudo? Então, em 2020, tive a oportunidade de participar como pesquisadora no CI Biogás, fiquei até 2021 lá e participei muito forte das pesquisas qualitativas do CI Biogás em relação a um projeto importantíssimo que está sendo desenvolvido no Brasil desde 2018, que é o GF Biogás Brasil, com a UNIDO, né, e aonde, junto com diversos parceiros, ministérios brasileiros, como Ciência e Tecnologia, Agricultura e outros, o CI Biogás é o executor. Nós fizemos 75 entrevistas, na época, com 62 horas de gravação. Essa primeira parte das entrevistas, ela serviu para eu poder tirar uma fotografia, né, desse setor e analisar como efetivamente estava se desenvolvendo o biogás. Na sequência, para o estudo, para esse estudo especificamente, eu desenvolvi mais 27 entrevistas também, em profundidade. Essas entrevistas, elas foram realizadas com diversos atores deste sistema, desde produtores rurais envolvidos na produção do biogás, até os representantes de organizações, fornecedores e também da indústria, além, é claro, de representantes dos ministérios e agências brasileiras e também representantes do projeto GF Biogás Brasil do exterior. Pode passar? Então, esta é a proposta para avaliar a intensidade, porque eu senti muita falta de avaliar essa intensidade nos estudos que eu encontrei. Como que você chega a definir que algo é forte, é fraco, é médio? Então, eu criei uma escala, que está aqui à minha direita, de degraus de intensidade, usando a questão dos quartis, e aí, com isso, eu consegui determinar, então, categoria, aliás, subcategoria, cada subcategoria daquelas participantes de cada uma das sete funções. Então, foram avaliadas individualmente cada categoria dessas, para medir a intensidade de cada uma em relação à sua contribuição para o desenvolvimento desse sistema, e a participação, o impacto do intermediário C.I. Biogás nesse sistema tecnológico. Ok? Pode passar? O C.I. Biogás é uma entidade que foi criada em 2012, já na Rio Mais 20, ele foi criado com um protocolo assinado, inclusive, pela ONU, e pela Itaipu, que é a nossa... Itaipu é a usina em Foz do Iguaçu binacional. Em 2013, foi efetivamente criado, então, o C.I. Biogás, e até 2019, a Itaipu alocou muitos recursos, na ordem de 25 milhões de reais, para o desenvolvimento do biogás no Brasil. Além disso, em 2018, o GEF também alocou, no desenvolvimento do setor, a nível de sul do país, três estados, em torno de 65 milhões de dólares nesse projeto, onde o C.I. Biogás é o executor. A partir de 2019, só um recorte, o C.I. Biogás passa, então, a não contar mais com os recursos da Itaipu, começa a caminhar sozinho, faz um novo planejamento estratégico, que já estava previsto, essa mudança, para ele começar a poder, então, utilizar todo esse conhecimento desenvolvido através da prestação de serviços para diversas organizações. Ok. Aquelas primeiras 75 entrevistas que eu participei junto com a equipe do C.I. Biogás foram analisadas aqui para esse estudo, no sentido de entender, naquele momento, qual era a visão, né, desses participantes, a nível nacional e internacional, em relação à atuação do C.I. Biogás. E já nessa primeira fase, apareceu muito forte a função 1, aquela de desenvolvimento, circulação de conhecimento, uma vez que o C.I. Biogás foi efetivamente criado com essa intenção. Também apareceu forte a questão da legitimação do mercado e da tecnologia, e quando perguntávamos sobre quais seriam os desafios para o C.I. Biogás nos próximos 10 anos, novamente aparece a questão do desenvolvimento e difusão do conhecimento, além também do desenvolvimento do mercado, outra situação extremamente importante para a aplicação dessa tecnologia. Então, esse foi o primeiro estágio das entrevistas. Pode passar? Já nas entrevistas realizadas especificamente para essa tese e com foco especificamente no Paraná, né, com atores do sistema tecnológico de biogás do Paraná, nós temos como resultado forte três funções, né. Diferentemente da primeira versão, aqui aparece também como forte a questão de desenvolvimento de mercado e de mobilização de recursos, né, porque a gente estava conversando especificamente com as pessoas que fizeram parte dessa rede no Paraná. Porém, a função de conhecimento, desenvolvimento e agregação de conhecimento novamente foi a mais representativa devido a todos os esforços que o CI Biogás fez, principalmente em relação ao desenvolvimento desse conhecimento, a jogar esse conhecimento na rua, como eles diziam, inicialmente, e poder desenvolver esse setor. Pode passar, Rafael? Aqui nós temos, então, um breve resumo, né, de cada uma daquelas subcategorias dentro de cada uma das sete funções. Eu chamo a atenção aqui para a função um, aquela do desenvolvimento e difusão do conhecimento, onde nós temos as duas primeiras subcategorias como analisadas, né, que apareceram como muito fortes. Então, são as que mais se destacaram em toda análise e, além disso, nós temos também a função quatro com uma mediana, vamos dizer assim, apresentação ali dentro da questão de encorajar o estabelecimento de serviços. O CI Biogás também tem uma força muito grande em desenvolver novas empresas, porque muitas pessoas que fazem os cursos lá no CI Biogás ou que participam da equipe do próprio CI Biogás acabam empreendendo novos negócios posteriormente. E outra coisa que apareceu muito forte, como eu disse, é a questão da mobilização de recursos, porque o CI Biogás fez muito este papel de buscar parcerias com organismos de crédito, como cooperativas de crédito, como instituições financeiras, BNDES, Banco do Brasil, para tentar atender esses novos empreendedores ou, enfim, os agricultores que já estavam iniciando o desenvolvimento do Biogás. Então, eles fizeram também esse papel muito forte. Então, em resumo, realmente a função de desenvolvimento e criação e desenvolvimento de novos conhecimentos e a função de formação de mercado e de mobilização de recursos foram as que se apresentaram com maior força dentro desse estudo. Pode passar, Rafael? Concluindo, então, nós podemos perceber com o estudo que o CI Biogás ele atuou não somente dentro do nicho tecnológico, mas ele operou muito entre atores do nicho e do regime estabelecido, promovendo e estimulando as mudanças a nível institucional e agregando novos atores, criando novas redes, instituições. Ele também foi responsável por exemplo pela criação da a Biogás, que é a Associação Brasileira de Biogás no Brasil, foi um dos fundadores e contribuiu muito para o desenvolvimento do conhecimento e da formação do sistema tecnológico de inovação no Paraná e a nível de Brasil também. Também, dentro desse estudo, eu pude contribuir com esse modelo analítico que combina essas sete funções com os papéis dos intermediários e ainda adaptando também a questão de como medir isso com a análise do nível de intensidade. Para futuros estudos, eu acredito que sejam possíveis explorar o papel dos intermediários dentro da teoria das TIPS, que é a teoria das Transformative Innovation Policies que o SHOT vem desenvolvendo. E também um pouco relacionada à questão do mix de políticas que podem formar novas formas de coalizão. Além disso, outras perspectivas teóricas como o quadro de análise de transição, gestão da transição do LORBAC podem ser utilizadas para análise de intermediários sistêmicos, como é o caso aqui do CBIOGAS. E outra coisa que vem sendo bastante estudada também em relação à geografia das transições. Então, estudos como esse podem possibilitar análise de casos similares, fazer estudos comparativos com outras cidades, outros países, enfim. Então, essas são as minhas considerações em relação ao estudo. Pode passar, Infel. Nós temos aqui nas sequências as principais referências que estão aqui. E, por último, o meu contato. Estou aberta a questões. Obrigada. Muito obrigado, Marivanda. Muchas gracias. Espero que todos hayam compreendido. Diego estuvo ajudando a nosotras com algumas palavras ali no chat. Así que, eu abro espaço para quem tenha qualquer consideração, pergunta, colaboração à investigação de Marivanda que quira comentar. Estou à vontade de escrever no chat ou dizer-los no microfone se quiser. para o Tenía un comentario. Bueno, yo tengo una, pues es un comentario, no es una pregunta. Muchas gracias Maribanda por la presentación. Pues es muy interesante la, pues como la, el análisis, el análisis sistemático como más cuantitativo que busca categorizar y pues darle unos, como unos pesos y pues eso es muy interesante. Más allá de lo cualitativo que es lo que con mucha más frecuencia encontramos. Entonces, pues muchas gracias por eso. Yo tengo un comentario que pues no es una pregunta, es solamente una observación y es con relación al desempeño de estos intermediarios. Me parece muy sorprendente los resultados, que el desempeño es fuerte en todo lo que tiene que ver con conocimiento y en el pedacito de financial brokering. Y todo lo demás que es sustancial, el tema de emprendimiento y de formación de mercados es débil o muy débil. Y creo que eso se acerca un montón a cómo ha sido la cooperación para el desarrollo tradicionalmente. Y es simplemente financiación para capacitación y lo que se llama generación de capacidades. Y pues claro, y la parte de financiación pues es clara porque los intermediarios, pues esa es su función, ¿no? O sea, pues es como plata para el desarrollo común y corriente. Y pues estos resultados nos muestran que, digamos, cosas que hemos discutido en otras ocasiones. Y es como la transición hacia la sostenibilidad sigue siendo cooperación para el desarrollo tal cual como ha sido antes. Entonces, solo que con otro nombre. Y pues en el campo de las tecnologías ambientalmente amigables. Pero creo que, o sea, creo que estos resultados son muy evidentes, son muy contundentes para decir aquí nada está cambiando. Esto es puro desarrollo como lo hemos conocido siempre. Y bueno, y ya, ese es simplemente mi comentario. Bueno, profesora Mónica, sí, veo que realmente las cooperaciones son muy tradicionales en nuestra sociedad. Porém, aquí algo que fue bastante interesante de verificar fue la cuestión de la mudanza en relación a los agricultores de la región. Y por qué eso? Estos agricultores, ellos tenían muchos problemas con los dejetos ambientales, porque la mayoría es de creación de suínos. Suínos, Diego, I don't know en español. Puercos, puercos. El suíno también, la industria suína. Indústria suína. Entonces, ellos tenían un problema muy grave de alocacción de los dejetos de suínos. Y a Itaipu, el parque tecnológico dentro de Itaipu, es focado en las energías renovables, tanto es que es la mayor usina de electricidad hidráulica del país y una de las mayores del mundo. Entonces, ellos tienen foco en desarrollar energías renovables, eso es muy fuerte ahí, tanto es que ahora ellos también están estudando hidrógeno a partir del biogás. Entonces, existe una preocupación con la transición para la sustentabilidad muy fuerte. Entonces, ellos tienen otros estudos en la área de desarrollo de carros con abastecimiento de energía solar. Entonces, realmente hay una preocupación en relación a la sustentabilidad. Yo verifiquei esto muy fuerte dentro de todo lo que yo conocí y de todas las personas que yo converseí. Y mudancias hasta simples, pero que para el agricultor hicieron mucha diferencia. Como por ejemplo, la cuestión del olor, del cheiro, del depósito de materiales, dejetos que había allí. La cantidad de insectos como moscas, mosquitos, que rondaban la región. Y de cuánto ellos se sentiran orgullosos a partir del momento en que con la tecnología del biogás pudieron dar cuenta de eso. Otra cuestión interesante en relación a uno de los proyectos, que fueron varios proyectos allí dentro del biogás, y tal vez lo más interesante sea la reunión de 18 agricultores en una ciudad llamada Entre Rios del Oeste, que es donde el biogás hizo un proyecto canalizando el biogás de estas 18 propiedades. Este biogás va al centro de la ciudad, es una ciudad muy pequeña, donde hay una central hidroeléctrica que transforma este biogás en electricidad. Y con esta electricidad son abastecidos en torno de 50 prédios públicos del municipio. Entonces, generando energía a partir del biogás de estas propiedades rurales, los proyectos públicos de la ciudad son abastecidos. Entonces, existe una preocupación bastante fuerte en relación a sustentabilidad. Tal vez esto no haya tenido tiempo de hablar. Creo que, gracias Maribanda. Carolina tiene la mano levantada. Muchas gracias, Rafael, por la palabra. Y muchas gracias, Maribanda, por tu presentación. Es muy interesante. Y, bueno, yo estoy actualmente haciendo también una investigación con el tema de intermediarios en las transiciones. urbanas, particularmente. Y quiero analizar, estoy por analizar el caso de la ciudad de Mérida, en México. Entonces, ahora justo estoy como armando mi marco conceptual. Y ha sido muy inspirador ver cómo tú lo has formulado. Y algo que yo aún tengo como esta inquietud, ¿no? Y es cómo podemos, y es algo que quizá vendrá hasta después, que estén los resultados ya en la mano. Pero reflejar mejor la influencia que hay en lo que hacen o no hacen los intermediarios por los intereses y las relaciones de poder. Y particularmente, ya que estos conceptos, pues, usualmente surgen en la base empírica de Europa o de los países del norte global, creo que en Latinoamérica, sí, tendríamos que complementarlo con esto. Y no sé, sé que ese no es el foco de tu investigación, pero si tienes algunas reflexiones o algunos insights sobre esto, cómo juega el poder y los intereses de los diferentes actores, cuando, sí, esos intermediarios no es que sean necesariamente neutrales, ¿no? Entonces, sí, si aquí tuvieras como algunas ideas. Gracias. Gracias, Carolina. Como você talvez já tenha lido, los intermediarios, ellos pueden nacer naturalmente dentro de un sistema tecnológico, se desenvolverem y se tornarem intermediarios fortes, como ellos también pueden ser establecidos por algún otro ente. Aquí, en el caso, ese biogás fue establecido por el Parque Tecnológico de Itaipu. Entonces, es obvio que tiene una serie de relacionamientos possibles con el gobierno brasileño, con actores muy importantes de este sector. Pero es obvio que existen problemas de poder siempre, ¿no? Eso a gente tiene. Y lo que yo verifiquei allí es que los agricultores reunidos en asociación, como ellos tienen, en la asociación, por ejemplo, de Entre Rios del Oeste, es el caso, ellos tienen un peso muy fuerte dentro del CEI Biogás, ¿no? Mesmo porque las primeras unidades de demostración del CEI Biogás fueron desarrolladas en propiedades rurales. Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Están llevando estos agricultores para dentro. Cuando a gente olha un poco más distante, olhando el mercado en sí, ahí es obvio que a gente tiene un juego de poderes enorme, ¿no? Y ahí tenemos la cuestión del propio régimen, ¿no? Como quebrar, como que un nicho consegue avanzar dentro de ese régimen establecido. Y ahí es un trabajo de formiguita y de mucho tiempo, ¿no? Que exige, especificamente, una atuación muy fuerte de ese intermediario. Él necesita ser reconocido como tal para poder también intervir en las políticas, por ejemplo. Entonces, aquí, en este caso, cuando tenemos discusiones a respecto de regras y regulamentaciones que envolvem la transición energética, el CEI Biogás procura siempre estar con una puntilla ahí dentro. Para poder discutir esas legislações y poder dar sus pareceres. Pero es un trabajo realmente de medio para ir a largo plazo. No sé si respondí a su pregunta, pero... Sí, muchas gracias. Sí, me das como alguna luz de cómo es para el caso de ustedes. Gracias, Marivanda. Gracias. Bueno, Marivanda, Gabriela ha escrito una pregunta aquí en el chat, que creo que está muy relacionada con esto que estabas discutiendo con Carolina aquí. Es sobre los intermediarios. Si has identificado en tu investigación diferentes categorías, cómo diferentes categorías de actores hacen influencia en los procesos de transiciones y de qué forma los intereses distintos se congregan a dichar un camino a ser seguido en este proceso de transición. ¿Quieres comentar algo? ¿Tienes algún insight acerca de eso? Yo creo que, por ejemplo, esta abertura del CI Biogás a partir de 2019, para estar más presente en el mercado va a hacer con que el mercado se desarrolló mejor. Porque el foco inicial era el desarrollo de una tecnología que, en el Brasil, tuvo problemas en el pasado. Nosotros tuvimos, en el pasado, problemas serios con esta tecnología que no funcionó. Entonces, a partir de la creación del CI Biogás, esta tecnología fue desarrollada y este conocimiento pasó a ser percebido como posible de ser implantado. Y las personas que vengan a hacer parte de esta red son muy entusiastas en relación a esto. Entonces, tenemos pesquisadores, el CI Biogás tiene mucho acuerdo con universidades, así como él es un centro de pesquisa y tecnología, también tiene acordos con otros centros. Y esta agregación de intereses va haciendo con que, dentro de aquella función que estudei, que es la dirección de busca, función 5, va haciendo con que el sector pueda comenzar a colocar sus necesidades para el futuro. Pero, como he dicho anteriormente, es realmente un trabajo que exige mucha resiliencia. Pues, muchas gracias, Marivanda. Muchas gracias a las contribuciones de todos también. Podríamos estar aquí hablando más. Yo mismo tengo algunas preguntas aquí a hacer a Marivanda, pero en función del tiempo y para que podamos escuchar también la investigación de Renata. Yo creo que le paso la palabra a Renata, así que podemos conocer más de su investigación también. Muchas gracias, Marivanda, más una vez. Gracias. Hola, buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Renata Moreno. Yo soy docente de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, en Colombia. Estoy tratando de compartir pantalla. A ver, ¿ya me habilitaste? Sí. A ver si... Renata dice, al lado de donde dice Zahir, el rojito dice compartillar, una flecha hacia arriba. No sé, yo sé. Perdóname. Me aparece, me manda en las cosas de privacidad, no sé qué. Si quieres, no sé, si quieres. Envíase a la presentación, si quieres yo la puedo compartir. Además, no tengo acceso. Caramba. Sí, porque no me está dejando, está muy raro. Dice que necesitamos permiso, no sé qué. No, no te deja. A ver. No, ya, 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 no, ya sé qué es. Ya me está. ¿Dónde aquí? Lo siento. Sí, parece que salgo de mi computadora. No te preocupes, si quieres, me la puedes enviar y... Tú la tienes, yo te la envié. Te pedí acceso porque es que creo que... Ah, ok. Aunque le había hecho unos cambiecitos. Espérate, intento una cosita aquí. Aquí, seguridad, espérate un momentito. ¿Dónde ha llegado tu solicitud? De un Gmail. Ya me llegó, ya me llegó. Compartir. Listo. Ahora sí. Qué raro. No te preocupes, acóntese. Entonces... Aquí hay más rápido, aquí. Bueno. Espérame, aquí la coloco como presentación. Ahora sí. Bueno, gracias. Pues, primero que todo, quería decir que me sirvió mucho la presentación de Maribanda. Ya van a ver por qué. Porque Colombia está también en la senda de explorar el tema del biogás para la transición energética. Pero estamos mucho en un nivel mucho más incipiente que Brasil, ¿no? Entonces, aquí voy a hablar un poco de cómo vamos. Bueno, primero que todo, ah, bueno, la presentación se llama Aportes desde la Alianza entre la Academia y las Mujeres Rurales de Jamundía, la transición energética en Colombia. Quiero presentar simplemente algunas reflexiones de un proyecto que tiene muchos más componentes que estamos desarrollando, ya terminando en estos momentos, con el fin de identificar barreras y oportunidades para el desarrollo de comunidades energéticas con mujeres rurales de esta zona. Y es una investigación interdisciplinaria. Yo soy la socióloga del equipo, pero también trabajamos con ingenieros y comunicadores. Usualmente en estos foros, pues, también me acompañan las señoras del proyecto. Me gusta que lo hagan. Pero, bueno, en esta no pudieron estar. Quisiera empezar dándoles algún contexto sobre la transición energética en Colombia. Puedes pasar al otro slide, por favor. Para que, no sé, los que no están familiarizados con este país, pues, sepan que Colombia aparentemente tiene una matriz energética más o menos no tan cargada con los combustibles fósiles. La mayoría de nuestra energía, pues, proviene de hidroeléctricas, que tampoco son muy sostenibles, que digamos. Pero, por ese sentido, por ser la matriz principalmente dominada por la hidroenergía, pues, se considera que es una matriz más bien verde. En el circulito aquí a la izquierda, pues, vemos la matriz actual. Vemos, pues, que la mayoría es hidro, gas, carbón, combustibles. Aunque no consumimos tantos combustibles fósiles, sí los exportamos, ¿no? Es nuestro mayor renglón de exportación, el petróleo y el carbón. Y la idea es que es el segundo circulito, las apuestas de transición energética, es ampliar mucho más la capacidad instalada en sistemas solares fotovoltaicos, también eólico, y, bueno, ir reemplazando como esas otras partes de la matriz que no son tan sostenibles. Y, como ven, el biogás no aparece todavía aquí, no aparece en esa matriz, sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa. Puedes seguir a la siguiente. Diego. Estos son simplemente también para que tengan un contexto los proyectos que están como en este momento por aprobación. mucho esfuerzo en solar, algo en eólico, también seguimos con el tema de las hidroeléctricas, y ya ven la biomasa por allá en lo último, ¿no? Un poquitico nada más. Pero esos son como los proyectos que están actualmente en curso en las distintas regiones de Colombia, sobre todo, pues, al norte hay muchos, y al occidente. Puedes seguir. Y, bueno, y Colombia, pues, tiene varios impactos debidos al cambio climático también, como, pues, en la calidad del aire, la pérdida de glaciales, elevación de temperaturas, y, pues, se espera que lo afecte mucho más en el futuro, con inundaciones, desertificación, en fin, modificación del régimen hidrológico. Colombia es un país muy rico en agua. Nunca sufrimos por agua, digamos, pero sí tenemos, obviamente, fenómeno del niño y de la niña, que altera mucho esa matriz energética, porque, pues, tiene que ver con el funcionamiento de los embalses y las hidroeléctricas. Por lo tanto, se considera que nuestra matriz es vulnerable, muy vulnerable al cambio climático por eso. Y, pues, seguir a la siguiente slide, la apuesta de este gobierno. No sé si recuerdan el presidente de Colombia, que fue electo, pues, hace poco, es de un corte de centro-izquierda, y en la transición, el tema de la transición energética lo ha enfocado mucho a la promoción de esta figura, que son las comunidades energéticas, que quería preguntarle ahora a Mario Anda cómo han visto esa posibilidad en Brasil de formar comunidades energéticas alrededor del biogás, ¿no? Mucho de los esfuerzos de los gobiernos pasados en la transición energética estaba en la implementación de grandes, estas grandes propuestas de energías renovables, como granjas solares, grandes granjas solares, parques eólicos, digamos, a gran escala, para cambiar, pues, esa matriz. Y este gobierno ha incluido también esta propuesta con el sentido o la orientación de democratizar también la energía, pensar no solo en que la transición energética es un reemplazo de energías fósiles por energías renovables, sino también en cómo se democratiza y se consume y se produce en forma distinta la energía. Entonces, las comunidades energéticas aparecen como una propuesta muy atractiva para lograr esos objetivos de justicia, equidad y limpiar, pues, esa matriz. Eso que ha quedado incluido el concepto, el plan de desarrollo, actualmente se están reglamentando a través de un decreto y lo que se propone son dos figuras que no existen actualmente en nuestra legislación del sector de la energía, que es el autogenerador colectivo y el generador distribuido colectivo, que permitiría a la gente juntarse para producir colectivamente y tener beneficios colectivamente de la energía, en especial solar. Y la forma que se está visionando es a través de alianzas público-populares o privada-populares. Pero, sin embargo, todavía no hay la suficiente claridad ni de cómo se va a hacer esto, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo van a cambiar las normas? ¿Cómo va a cambiar la tarifa? En fin, hay muchas dudas todavía. ¿Puedes seguir? ¿Seguir a la siguiente? Sin embargo, pues el gobierno ha lanzado una convocatoria para que la gente inscriba sus iniciativas de comunidades energéticas, así todavía no esté la norma reglamentada. Y se han inscrito, miren este número tan grande, no son comunidades energéticas que ya existen, son grupos interesados en formar comunidades energéticas. Entonces, ha tenido, pues, esto lo abrieron hace 15 días y ya van, pues, ese gran número de postulaciones, ¿no? En 1973, en casi todas, pues, en buena parte del territorio nacional. ¿Puedes seguir, por favor? Con este contexto, pues, nosotros iniciamos un proyecto, antes de que se volviera como de moda ese tema las comunidades energéticas, iniciamos un proyecto en el 2019, este que les voy a mostrar ya en la segunda fase, para investigar, pues, cuáles son justamente esas barreras, oportunidades para la implementación de comunidades energéticas con mujeres de la zona rural de Jamundí. ¿Por qué esa zona? Simplemente porque nos invitaron. Fue una solicitud de líderes de la zona por fortalecer sus fincas tradicionales con energías renovables y empezamos desde la universidad a trabajar con ellos, digamos, por iniciativa de estos líderes, por invitación de estos líderes. Bueno, entonces, en el proyecto, pues, también hemos capacitado a mujeres de la zona, bueno, a asociaciones, pero también a mujeres de la zona, con temas de tecnologías de energías renovables. Y se están instalando en estos momentos ya algunos sistemas energéticos. La idea era ver si podíamos instalar una comunidad energética, pues, a raíz de este proyecto. ¿Puedes seguir? Y lo que quiero, ah, bueno, esto es con las asociaciones que hemos construido este proyecto, con las que hemos trabajado. Hemos, pues, hecho una serie de talleres con ingenieros, estudiantes también de doctorado en ingeniería, pero apoyados siempre por un equipo de comunicación. Y ahora vamos a hablar bien por qué de eso. Para que las mujeres tengan, conozcan estos sistemas, estas tecnologías, tengan un mejor conocimiento de esas tecnologías, para que puedan escoger cuáles son las que más les convienen a sus necesidades productivas, ¿no? Porque son mujeres de asociaciones productivas. Y sobre todo también con el ánimo de intercambiar, pues, conocimientos alrededor de la energía. Entendemos que las comunidades energéticas no es un tema solamente técnico de conocer, saber de tecnología, sino también de hacer, de producir colectivamente la energía y fortalecer, pues, los lazos comunitarios. Entonces, digamos, los talleres han tenido ese sentido de conocer mejor la forma en que se usa la energía, las necesidades energéticas, las necesidades energéticas, las visiones que tienen sobre la energía y la forma en que se trabaja colectivamente en el territorio. Bueno, también con ese ánimo de conocer mejor el contexto para hacer un mejor proceso de apropiación de las tecnologías, pues, ya hicimos una encuesta que simplemente nos mostró varias cosas sobre el tipo de población con que íbamos a trabajar, que es una población que básicamente tiene unos niveles muy básicos de educación, pero que muestra mucho interés por el tema de las energías y de las comunidades energéticas. Y se dedica principalmente al trabajo en las fincas tradicionales. Las mujeres son las que todavía en esta zona, en su población afrodescendiente, todavía son las que mantienen como esa tradición agrícola de la finca tradicional, que es un sistema de policultivos que se complementa con la pesca, bueno, con otras actividades, pero han sido ellas como las encargadas de permanecer en el territorio y continuar con estas prácticas. Que son muy importantes también para la cultura de la zona. Pueden seguir. Esto es como, pues, cosas que hemos hecho. El trabajo en red. Hemos propiciado también la creación de redes de promotoras de la energía con otras organizaciones que también están trabajando en estos temas y con las que pueden formar pares, ¿no? Para que no dependan solamente de la relación con los técnicos, con la universidad, sino puedan formar relaciones, pues, con pares de la zona, ¿no? Con otras organizaciones también, redes de conocimiento, de experiencias y fortalecimiento mutuo, ¿no? Entonces ha sido muy importante el trabajo que ya venían haciendo los indígenas de la zona. Tienen un trabajo muy adelantado en biodigestores, en deshidratadores solares. Y, bueno, hemos tratado de propiciar esos encuentros, esos intercambios y esa creación de redes. Sigue, por favor. Hemos visto muy importante cuando implementamos sistemas de energías renovables en asociaciones productivas, pues, eso finalmente redunda en que puedan fortalecer sus procesos productivos, pero ampliar además lo que pueden producir o dar lugar a nuevos productos también. Entonces se requiere un proceso de fortalecimiento organizativo también para todas esas nuevas oportunidades que facilita la energía. Y, bueno, esto también se ha tratado de hacer en la universidad, vinculando otros profesores, pues, con otras experticias. Sin embargo, pues, la universidad se queda corta, ¿no? Para toda la necesidad que hay de fortalecimiento organizativo en cualquier zona, ¿no? ¿Pueden seguir, por favor? Y, digamos, después de esos talleres de capacitaciones, lo que hemos hecho es asesorías individuales a cada asociación para, digamos, la perfilación mejor de sus proyectos, de los sistemas que necesitan, el dimensionamiento de estos sistemas y que puedan acoplarse o ser realmente lo que necesitan, lo que van a usar, lo que pueden trabajar con mayor comodidad en sus fincas, ¿no? No se les condicionó a que tenía que ser una sola tecnología, sino que se trabajaron distintas, como estufas gasificadoras, estufas eficientes, sistemas solar fotovoltaicos, biodigestores, y ahí, digamos, a través de estas capacitaciones, estas asesorías, ellas escogían, pues, qué era lo que querían implementar para fortalecer sus proyectos productivos. Y también, pues, se ha trabajado mucho en la parte comunitaria, cómo hacer fortalecimiento también de cómo se puede producir la energía también para favorecer otras organizaciones o para crear lazos o para reforzar el tema de lo comunitario en la zona. ¿Puedes seguir, por favor? Bueno, algunos resultados, pues, de los cálculos de necesidades energéticas, cálculo de los residuos que producen, diagramas de sus procesos productivos y cómo entra la energía ahí en cada fase del proceso. Es muy importante para entender ese rol de la energía y cómo puede impulsar esos procesos productivos. ¿Puedes seguir? Y, bueno, y finalmente también se ha trabajado mucho en que estos proyectos, pues, sean realmente apropiados por estas organizaciones y se les ha dado, pues, todo un fortalecimiento en temas de presentación de propuestas, de, digamos, presentación en público, diseño de proyectos para que también, pues, ellas puedan buscar financiación en otras fuentes, en otras, por otras vías y realmente que no sea algo que diseñamos nosotros para ellas, sino que sean las propuestas de ellas, ¿no? Sus iniciativas. ¿Puedes seguir? Por favor. Bueno, y los proyectos que están, hemos visto mucho potencial en la zona con este tema de las energías renovables. En la zona donde trabajamos había muy poca presencia de energías renovables y vemos que hay mucho potencial. Tienen proyectos de tiendas comunitarias, de gallinas ponedoras, pues, que necesitan energía para los bombillos, para las incubadoras. Entonces, todos los productos que producen estas fincas, que producen estas fincas, no los están transformando en estos momentos porque los costos de la energía son muy altos. Ya cuando van a poner bombas, a poner máquinas transformadoras, pues, los costos los hacen prohibitivos, ¿no? Entonces, terminan simplemente vendiendo sus productos de la finca, pero sin ninguna transformación. Entonces, hay un potencial muy grande para transformar todos estos productos que, además, tienen un, pues, una ventaja que, como es una población mujeres y afrodescendientes, pues, tienen una sabiduría, por ejemplo, de las plantas, del uso de las plantas medicinales, de muchas cosas que se encuentran en estas fincas que no se encuentran fácilmente en cualquier mercado. Y la transformación en, digamos, con valor, dándole valor agregado a estos productos, pues, es muy interesante para fortalecer, pues, su autonomía territorial. Bueno, puedes seguir. Estos son algunos de los que estamos apoyando. Y algunos, y ahora quería compartir, bueno, ese fue el, ese es el proyecto, y ahora quería compartir un poco lo que hemos aprendido, ¿no? Lo que hemos, como las conclusiones de este proyecto, y es que vemos, a pesar de que la, digamos, la apuesta de renovación de la matriz tecnológica de Colombia está muy centrada en lo solar, en lo eólico, vemos un gran potencial en el biogás, en el aprovechamiento de la biomasa, sobre todo en las zonas rurales. Los paneles son supremamente taquilleros, decimos aquí, o sea, todo el mundo quiere, cuando le preguntan qué energía renovable quiere instalar o qué le gustaría tener, todo el mundo dice paneles, porque es lo más fácil, es solo enchufarlo y ya. Y, de hecho, así fue con, con, con este grupo de mujeres que trabajamos, la mayoría de, de tecnologías que querían era, era paneles, ¿no? Sin embargo, en el trabajo con ellas, en los talleres y en, pues, los intercambios, vimos un potencial muy grande en esta otra tecnología que no está tan desarrollada como, como en el Brasil, porque lo pueden construir ellas mismas, ¿no? Estamos trabajando con biodigestores de flujo continuo, que son, pues, de bajo costo, y ellas mismas, pues, los aprendieron a hacer, no tienen que comprarlos, y la verdad es que nos quedamos sorprendidos con la, la facilidad como se apropiaron de, de esta tecnología, aunque requiere un trabajo, un seguimiento, pues, impresionante, porque, pues, se daña, o hay que conectar muchas cosas, hay que mejorar muchos procesos, pero tiene mucho potencial en, también en las zonas rurales, por lo que hablaba, pues, también Maribanda, que es que se puede aprovechar no solamente la energía, sino también el, el biol, que es como el, el, el efluente, el biogestor, del biogestor, pues, que son fertilizante, ¿no? Que actualmente, pues, está muy caro en Colombia y está aumentando mucho los costos de la producción agrícola y es una forma, pues, de producirla, de producirla por las mismas personas, aprovechando los recursos locales. Además, porque muchas de estas fincas que era policultivos, pues, cada vez están más amenazadas, más arrinconadas por la caña de azúcar, que es el cultivo predominante en la zona, y cada vez son menos productivas, pues, porque tienen menos, simplemente porque tienen menos espacio, menos apoyo, lo que se apoya es la gran agricultura. Entonces, al, al estar, al tener estos niveles, estos niveles, menores de productividad, lo que están haciendo estas familias es transformándolas, por ejemplo, han metido cerdos, cerdos no existían en esas fincas tradicionales mucho, ahora hay muchas con cerdos y están causando esos problemas de contaminación de las fuentes hídricas. Entonces, estos sistemas son, pues, muy apropiados también, no solo para la seguridad alimentaria, pues, porque nos producen estos fertilizantes que sirven para estos policultivos, pero también para la, la limpieza de las fuentes hídricas, que se han visto bastante, bastante impactadas por los, la, la porcicultura, ¿no? La, las granjas porcinas, que también estas, estas familias están implementando en sus fincas, pues, como un medio de recursos adicionales, ya que los productos, pues, no, no tienen tanto apoyo estatal. Bueno, entonces, vemos, quería decir eso, vemos mucho potencial ahí, por eso me gustaría mucho conocer más el, el caso de Brasil. Puedes seguir, si quieres. Eso ha sido uno de los aprendizajes. También trabajando con, con mujeres, pues, nos hemos dado cuenta que, ¿por qué trabajamos con mujeres en este proyecto? Porque es un proyecto financiado por el Banco de la Mujer. Entonces, digamos, de entrada, la, 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 la financiación iba a asociaciones de mujeres. Pero nos hemos dado cuenta que trabajando con ellas es una forma de incluir, pues, a toda la familia, ¿no? Porque finalmente, eh, empiezan a ayudar en, en la construcción de todos estos sistemas. Entonces, empieza a ayudar el esposo, el hermano, el, el, el hijo, los hijos. Eh, entonces, es una forma en que se van involucrando toda la, digamos, toda la población a partir del, del trabajo con ellas. Eh, a pesar de que al principio en una, en los talleres decían que ellas no, no, no sabían de eso, que iban a traer el esposo que era electricista y se entendía de eso, finalmente, encontramos, pues, mucho interés, digamos, creo que son las más interesadas, sobre todo, porque ellas son las que, mmm, cocinan en leña, las que tienen que cargar la leña para las estufas, entonces son las más afectadas con estas formas tradicionales de producir, producir energía y, eh, esta es una forma también de, pues, de encuentro y de poner en, en, digamos, de fortalecer todas esas capacidades que tienen y que a veces ellas no, no reconocían. Pero hemos visto la necesidad de trabajar con todos los sectores, no solo con los, con las mujeres. ¿Por qué? Porque en estas zonas rurales, pues, pasa mucho que los jóvenes, eh, están, se están involucrando en procesos de microtráfico, de bandas armadas, eh, de hecho, los primeros paneles que instalamos, pues, nos los robaron, creemos que unos jóvenes. Eh, entonces, pues, eh, es una, es también una forma de producir fuentes de empleo que necesita también mucho, eh, este sector para no migrar, para no, incluso para que funcione también las mismas, eh, propuestas productivas de las mujeres, ¿no? con un entorno tan, tan hostil, pues, es muy difícil también que las cosas que ellas hagan, pues, salgan adelante. Eh, bueno, y, pues, hemos, claro, visto muchas también barreras, muchas de ellas relacionadas con la salud. muchas de estas mujeres por su disposición a, a tener que trabajar con estos sistemas tradicionales de energía, como las, eh, las estufas de leña y todo esto, pues, tienen, um, bastantes enfermedades, y son las cuidadoras, además, son las cuidadoras por lo cual muchas veces no podían asistir a los talleres, estaban cuidando al hermano, cuidando a la mamá, tenían problemas de salud, tenían que, eh, irse a otras partes, ah, porque en la zona no hay buen servicio de salud, entonces tenían que ir lejos para una cita, en fin, hay muchas dificultades para la participación de todas formas de las mujeres en estos talleres a pesar de su entusiasmo. Bueno, y en el sector rural, pues, a pesar de que vemos todo este potencial, ¿no?, gran necesidad de implementar energías renovables para, para hacer, pues, rentable la transformación de sus productos, mucho potencial de recursos energéticos, sobre todo de biomasa, y en la zona, pues, la, la radiación solar es, es muy grande, eh, pero, también encontramos, pues, que en las zonas rurales se dan unas condiciones bastante complejas para la implementación inmediata de, por ejemplo, comunidades energéticas, ¿no?, como es la, digamos, la obsolescencia de muchas infraestructuras, de la infraestructura energética, no hay medidores inteligentes que necesitan las comunidades, las comunidades energéticas, necesitan medidores bidireccionales que no hay en la zona y son bastante caros, también todos estos sistemas de, para conectarse a la red necesitan, son sistemas inteligentes, entonces necesitan servicio de internet, servicios que son muy deficientes también en las zonas rurales y, pues, una baja capacidad de la población en invertir en equipos, la inseguridad, pues, ya les dije, se nos robaron unos paneles y, sobre todo, la falta de una estructura institucional de apoyo. Estas comunidades energéticas, pues, necesitan mucho apoyo en términos organizativos de cómo organizar su modelo de toma de decisiones, de finanzas, de, para manejar las cuentas, repartir los beneficios, todo eso requiere un esquema institucional muy fuerte que no está presente en las zonas rurales y también un debilitamiento de la acción colectiva y la capacidad organizativa en las zonas rurales, pues, por los fenómenos de violencia, que no es igual en todas las zonas, ¿no? En comunidades como las que estamos trabajando, las afrodescendientes, hay unas dinámicas mucho más individuales, menos colectivas. Sin embargo, en las indígenas, las campesinas, digamos, puede ser que se dé mejor esta iniciativa porque tienen unas lógicas de trabajo mucho más colectivas, con más énfasis en lo comunitario. ¿Puedes seguir? Bueno, y ya finalizando con el tema de comunidades energéticas, ha sido muy interesante en el país, pues, que se ha traído, es el debate del último año, las comunidades energéticas y ha sido un concepto bastante atacado por todos los lados. Es un concepto en una discusión muy álgida en estos momentos y está siendo atacado no solo por el sector privado, que pensamos que iba a ser su principal detractor, sino también por las organizaciones sociales que han trabajado con temas de autonomía energética o energías renovables, también lo están atacando bastante, bastante, han presentado bastantes críticas, concepto muy en disputa, sobre todo ahora que está en discusión la reglamentación. Entonces, algunos de los argumentos de las organizaciones sociales como CENSAT, la Red Biocool, la Asociación de Cabellitos Indígenas del Norte del Cauca, bueno, varias otras organizaciones, Comunidades Z, es que este concepto no refleja, no reconoce esos esfuerzos que han hecho muchas comunidades en el país, no en esta zona que yo he estado trabajando, sino en otras, por alrededor de prácticas energéticas con energías renovables, ¿no? Hay escuelas de técnicos comunitarios en otras regiones del país y todo esto no lo está reconociendo este concepto de comunidades energéticas, más bien un concepto que se ha traído de Europa y se está tratando como de aplicar acá. Y ellos hablan más bien de energías comunitarias, ¿no? Entonces quieren que se reconozca el término de energías comunitarias dentro de esa gran categoría de comunidades energéticas para que se apoye también esa labor histórica que ellos han hecho. También lo han atacado porque dicen que no se interesa justamente por la autonomía energética, es un concepto que no abarca como la integralidad que busca generar, que la energía sea para generar autonomía territorial, soberanía alimentaria, pone a las comunidades simplemente como actores del mercado o como comerciantes de electricidad para que, o sea, las habilita solamente para que vendan excedentes y eso no es esa visión amplia integral que ellos buscan. Y pues están pidiendo mucha más flexibilización normativa para las organizaciones que ejecutan estos proyectos de energías comunitarias. Y bueno, desde el sector privado pues también ha sido un ataque bastante fuerte sobre todo con mucha preocupación por cuáles van a ser esos derechos de los nuevos actores en el sistema energético actual, cómo va a ser la gobernanza del nuevo esquema. Han habido muchas disputas por quién es el que va a organizar esto, ¿no? si es la CREG o si es la UGME. La UGME es un poco más política, la CREG es más técnica, entonces hay esa disputa. Dicen que tendría que reorganizarse pues el sistema energético. Hay un riesgo muy grande de confiabilidad porque la energía que se produce desde comunidades energéticas por estar basada sobre todo en sistemas fotovoltaicos pues es muy variable, ¿no? el sistema fotovoltaico pues no tiene sus picos, tiene sus horas, no garantiza, es difícil que garantice esa confiabilidad lo que argumentan y porque implica pues un rediseño de la red de transmisión y digitalización en las empresas que es un proceso pues que ven como complicado, engorroso, sin incentivos. Bueno, puedes seguir y quería las comunidades energéticas me ha parecido muy interesante que ha traído sin embargo a pesar de todos estos conflictos o creo que lo que está por detrás de estos conflictos es que ha traído como ese choque no encuentro un choque de dos mundos que antes permanecían muy aislados porque el sector eléctrico siempre ha sido manejado en Colombia el sector eléctrico en Colombia pues es como en muchos países un oligopolio digamos donde unas seis empresas pues manejan casi todo todo el sistema y han sido un tema digamos exclusivo con exclusividad para de manejo de los técnicos y de los ingenieros que están mucho más como alineados con las visiones o los intereses de las empresas del sector entonces al tener que hablar de comunidades energéticas hemos tenido que ay ya se va dice que se va a acabar la reunión no te oigo Diego perdóname pues si puedes te quedan como cinco minutos sería perfecto continuamos con la presentación tranquila ok ok listo entonces lo que decía es que ha traído la discusión el que se encuentren estos dos sectores no solo en términos de especialistas de profesionales los ingenieros entonces ahora tienen que trabajar con los sociólogos y el sector eléctrico conocer un poco más de las comunidades y las comunidades a su vez conocer del sector eléctrico para poder pensar en estas figuras comunitarias de producción y generación de energía y eso ha sido un proceso que me ha parecido muy interesante porque ha mostrado como el ciudadano del común pues por ese sistema tan centralizado que tenemos que hemos tenido y tan de especialistas pues lo que ha terminado lo que ha conseguido es que el ciudadano del común casi que no entienda nada de cómo funciona la energía la complejidad del sistema energético pues es muy grande y el ciudadano del común no maneja esa complejidad y eso está también atravesado por muchas desconfianzas mutuas que se han generado en esa digamos en esa convivencia distante que hemos tenido alrededor del tema de la energía donde hay mucha desconfianza por parte de las comunidades sobre las empresas sobre las empresas eléctricas este tema de cómo se maneja la tarifa bueno en fin pues tengo varias anécdotas pero no por el tiempo no las voy a contar y por parte de los técnicos también hay mucho capacidad de 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 ese diálogo con con las necesidades comunitarias con otros valores con otros discursos con otras formas de ver el mundo digamos que ha sido muy palpable muy evidente en este proyecto pues por la interdisciplinaridad bueno si quieres sigue y finalizando pues el rol de la academia entonces es muy importante en la transición energética y sobre todo en este tema de comunidades energéticas pues para capacitar en temas de energía las poblaciones rurales crear esos entornos de confianza equidad inclusión también para facilitar esas redes de conocimiento articular la oferta institucional hemos servido para traer digamos organizaciones que no estaban ahí como por ejemplo el SENA que es el servicio nacional de aprendizaje técnico para que entre a la zona a la secretaría de agricultura bueno estas asociaciones necesitan fortalecimiento productivo venga aquí también a trabajar en esto rol de mediador entre las empresas de energía y las comunidades es muy importante porque por ese desconocimiento por esa falta de diálogo pues es muy difícil que se dé una buena interacción entre estos actores y es muy importante también el aporte de estudios de caso para una tipología de las comunidades y sus prácticas alrededor de la energía que por supuesto no son iguales no son homogéneas a lo largo del territorio nacional y difieren mucho en la forma en que se relacionan las personas con la energía y entre ellas de región en región hay zonas mucho más con unas digamos prácticas mucho más comunitarias otras que no en fin siguen por favor y la última es también tenemos no solo muchas cosas que aportar sino también nos hemos dado cuenta en estos procesos que tenemos muchas deficiencias desde la academia por ejemplo la necesidad de trabajar más interdisciplinariamente que tampoco se promueve mucho en las universidades hay mucho más el enfoque por la especialización del conocimiento tenemos una experiencia muy grande de trabajo con las comunidades tendemos a ser paternalistas bueno y todo eso llama a aliarnos con organizaciones que si tengan esta experiencia esta experticia como lo lo hemos intentado en el proyecto a través de la red biocall y la escuela de técnicos comunitarios campesinos que es también una experiencia muy importante de gente de las de las mismas comunidades que alguno se fue salió y se capacitó en esto y llegó y capacitó a su comunidad en eso y tiene mucha más experiencia de trabajo con comunidades que podemos tener los docentes bueno hasta ahí quería comentarles muchas gracias perdón si me extendí un poco no Renata está muy muchas gracias por la presentación es un proyecto muy lindo que nos nos presenta aquí así que yo creo que ya estamos a la hora pero podemos avanzar algunos minutitos si todos pueden y así si alguien tiene cualquier pregunta o algún comentario acerca del proyecto de Renata siéntanse libres a escribir en el chat o entonces a llamar al micrófono mientras las personas escriben algo aquí tenemos aquí algunos links interesantes que Miguel y que Maribanda han ponido en el chat todos pueden verlo ahí David tú quieres hablar primero después puedo ir yo sí gracias Diego se me escucha ¿verdad? sí listo bueno muchas gracias a Maribanda y Renata por sus participaciones muy interesantes las dos Renata quería consultarte justo cuando hablabas de cuando vi el tema que has presentado hoy se me vino a la mente un paper del 2013 que habla de geografías de transiciones energéticas que pues para variar se enfoca bastante en el contexto del norte global y en ese paper hablan mencionan el tema de la topofilia el amor por el lugar que surge como un factor algo como una barrera para las transiciones porque mucha gente en las zonas rurales en el norte global ven el el paisaje rural como intocable como su refugio fuera de la ciudad entonces mientras escuchaba tu presentación se me vino a la mente hasta qué punto este amor por el lugar es diferente en las zonas rurales y en vez de ser una barrera es en realidad un facilitador para estas transiciones sostenibles ya mira que es algo que en lo que he estado pensando mucho que me ha hecho pensar mucho este proyecto porque cuando llegamos a la zona es una zona de fincas tradicionales que es una práctica agroecológica histórica tradicional de comunidades afrodescendientes sobre todo en ese territorio y como académicos llegamos con una visión muy idealizada entonces ellos no usan agroquímicos y el amor por la tierra y tenemos una 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 cosa bastante sesgada diría yo y lo que estamos viendo es que si es muy bonito el concepto de finca tradicional ellos lo intentaron mantener así o sea solo los cultivos polivalente técnicas agroecológicas todo esto pero es que cuando la caña te aprisiona tanto esos sistemas empiezan a perder productividad es irremediable y con él además con el cambio climático entonces los suelos cada vez están más secos los periodos de sequía lluvia cambian mucho o sea no es fácil mantener la productividad cuando estás cuando tu espacio vital se vuelve tan pequeño entonces una forma encontramos que realmente una forma de resistencia en la zona no es conservar la finca tal cual como en el pasado digamos prístina y pura en su forma pura sino que una forma de resistir de seguir en el territorio es volver esa finca productiva permitir permitir que esa finca les permita vivir de ella y una de esas formas es a través del uso de energías renovables o como vimos por ejemplo que están metiendo cerdos que les decía yo bueno están listo metemos cerdos porque esto ya los vender solo los productos las frutas las verduras no es tan rentable los cerdos me puede dar un alivio económico pero son muy conscientes que están contaminando el agua y bastante entonces han acogido muy bien lo de los biodigestores también con ese sentido entonces como que hay una las energías renovables ayudan a permanecer a que esas fincas puedan permanecer no tan puras tan prístinas pero que que sean realmente una opción viable para las personas que viven en ellas gracias ¿Puedo ir yo? perdóname Renata gracias por tu presentación increíble me gustó mucho y me pareció pertinente lo que hablaste que estás trabajando esa parte de comunidades energéticas del presidente Petro él es muy de comunidad participativa y creo que por eso la agenda de él quiere envoltar enfocarse mucho a ese tipo de proyectos y yo quería preguntarle ¿los esquemas asociativos territoriales están trabajando dentro de dentro de esa parte del proyecto están están siendo actores dentro de de ese tipo de comunidades están envolviendo mira que es muy interesante porque el año pasado cuando cuando estaba todavía el otro gobierno las señoras del proyecto se ganaron un premio de comunidades energéticas del ministerio de minas y energía pero del gobierno pasado cuando llega este gobierno como que empieza desde cero entonces nos sorprendió que no hablaran de ese tema y ya le habían dado un premio a estas señoras con las que trabajamos y no las tuvieron en cuenta para nada entonces nos pareció súper extraño pero digamos ahorita que abrieron esa convocatoria por ejemplo para inscribir comunidades energéticas pues nos nos inscribimos inscribimos pues la el proceso de allá y si hemos tenido si no justamente nos buscó el ministerio de minas y energía para que les ayudáramos a promover las comunidades energéticas alrededor del biogás de la de la biomasa por eso me interesa mucho conocer el proyecto de maribanda porque justo también se está viendo esa esa oportunidad y claro como como somos los únicos como trabajando en eso pues nos si nos si nos llamaron tranquila no sé si alguien tiene otra pregunta renata no creo que haya más preguntas yo tengo otra y discúpame porque es que a mi proyecto me interesa mucho yo tengo tengo contactos con el gobierno de colombia entonces con el ministerio interior ellos están trabajando muy fuerte ese tipo de cosas y hay otros hay otros proyectos que quieren también participar con las prácticas de brasil en la agencia de desarrollo privado de competitividad privada de colombia también está trabajando un poco sobre esas prácticas sobre ese milagro económico brasilero entonces cualquier cosa ahí pueden haber otras cosas que te podrían interesar y pues a futuro estaría ya te llamando más mi pregunta no va hacia eso sino va a otras cosas más interesantes si o no tú hablaste mucho sobre el centralismo de colombia colombia siempre se ha centrado por es un país muy centralista y a veces yo veo como este tipo de prácticas increíbles más alejadas al contexto de todo tú ves esa visión de cómo replicar las yo no a mí no me gusta usar la palabra replicar porque creo que no es replicarlo como tal sino cómo se escalan dentro de un territorio como es el cauca el sur del país y pues en tu región que es el valle del cauca que están muy pegadas y a veces tú sabes que en comunidades afro ellas ni se gusta no sé si la pregunta es eso pero es como replicarlo escalarlo dentro de ese territorio donde las mismas comunidades ni se gustan yo trabajaba con un proyecto donde las personas de Buenaventura no se gustaban con las personas del Chocó menos con los del valle del cauca entonces bueno sí de pues hay esa de hecho hay esa esa premisa o esa no sé esa visión de que con comunidades afrodescendientes más que todo funciona en los proyectos familiares en el país como que los proyectos colectivos casi siempre fracasan no tienen problemas hay mucho hay mucho esa he oído mucho esa como ese argumento sin embargo pues es que si son lógicas muy diferentes por ejemplo en las comunidades indígenas claro es una lógica mucho más colectiva pues por su tenencia colectiva de la tierra por toda la historia que han tenido de hecho fuimos a visitar algunos proyectos de esas comunidades alrededor de la de las energías renovables son muy interesantes y están pues funcionando bien y sobre todo lo vemos muy fuerte en en zonas campesinas de Santander ¿por qué? porque hay la presencia de una fundación que se llama la fundación UTA que lleva muchos años trabajando en ese tema impulsándolo desde el territorio tampoco no es que van desde Ucaramanga a las zonas rurales no es que ellos viven en Guapotá ¿sí? y son campesinos aunque la señora por ejemplo estudió su PhD en Suiza bueno pero ella se fue a ir al campo y es la zona Santander es el departamento con más biodigestores en todo el país pero es por ese trabajo continuo juicioso de esa fundación que ha formado la red Biocall de la cual ahora somos parte también y ellos nos han estado asesorando mucho y digamos es que es un proceso muy de largo plazo también hemos tenido unos procesos en las zonas rurales de mucha desintegración por los fenómenos de violencia por los fenómenos de migración de empobrecimiento económico entonces pues pedirle a la gente que 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 trabaje junta y que sí que lo haga pues de la de la forma de la forma perfecta pues es un proceso largo y hay hay comunidades donde eso es más fácil de lograr pero no creo que sea algo que no se pueda lograr solo que verlo como de largo plazo hay otra pregunta ya como para finalizar Gabriela tú la quieres leer o no no puede hablar no te preocupes Gabriela está preguntando ella pues nosotros tuvimos transiciones al Gabriela mi colega dice las comunidades de energías renovables parecen dar una fuerte fuerte impulso a la generación distribuida crees que políticamente hay fuerza para que estas comunidades creen y gestionen de forma autónoma energía limpia a costos ventajosos o pues sí a buenos a un costo económico para que aumente su importancia dentro del sistema energético sí lo que pasa es que por ejemplo en el proyecto no finalmente no pudimos establecer la comunidad energética justamente por eso porque por un lado no está la reglamentación lista de comunidades energéticas que permitan la autogeneración colectiva compartan la energía y vendan los exentes a la red eso no es posible qué pasó no se cayó se cayó sí decía que no no es posible ahora por la por la reglamentación y lo que permite ahora la norma pues no lo hace muy ventajoso porque lo que les pagarían es mucho menos que si lo producen si lo venden individualmente entonces salía mejor la la autogeneración individual entonces lo que instalamos fue sistemas individuales porque no fue posible todavía hacer eso y yo lo veo bien complicado o sea se ve muy complicado estuvimos pues en negociaciones con la empresa de energía para este proyecto y la verdad es que son más las trabas que ponen que las soluciones sobre todo en temas de digitalización de poder hacer como el neteo de la energía y el tema pues de la de la la estructura tarifaria que todavía que todavía no es claro y que debería brindar esos incentivos a las comunidades es lo que están pidiendo las organizaciones sociales perfecto muy bien creo que hay alguna otra pregunta por ahí me compartieron un link de pluriversa miguel muchas gracias lo salve gracias muy interesante yo también trabajo con arturo escobar en otro proyecto de transiciones seguro va por ahí la cosa y el de marivanda también lo revisaré muchas gracias pues por lo de lo tiempo porque también podríamos hablar más aquí me interesó mucho tu trabajo también Renata yo he trabajado con desarrollo de comunidades también espero poder conocer mejor el trabajo que han desarrollado ahí con las 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 comunidades energéticas pues muchas gracias a todos los que han participado Diego muchas gracias por la organización profesora Mónica por toda la ayuda a ver Gabriela quieres comentar algo si un comentario rápido es que quería agradecer a Renata a marivanda también por la presentación es que en mi trabajo le di a la conclusión que los obstáculos técnicos y ambientales no son los decisivos pero los económicos y políticos sí lo son por eso le pregunté si era más o menos lo mismo para ti y agradezco la la presentación gracias gracias Gabriela pues aquí cerramos nuestros diálogos del año de 2023 seguro que vamos a tener otras oportunidades de conocer nuestras investigaciones aquí en América Latina todas nuestras peculiaridades así se dice Diego relacionado con la pesquisa de transiciones europea y americana creo que este espacio fortalece nuestra identidad y nuestros problemas locales así que muchas gracias a Renata a Maribanda por trajer sus investigaciones hoy pero también tuvimos otras personas que estuvieron con nosotros las últimas ediciones todas las ediciones están en el canal de YouTube de Transitions Global South así que a los que no han podido asistir están allá y espero que nosotros sigamos ahí trabajando juntos por bastante tiempo así que Diego no sé si quiere decir cualquier cosa quédate a bontar gracias a todos y nos vemos el próximo año voy a parar la grabación chau muchas gracias gracias por la oportunidad